Hola a todos, bienvenidos al Magazine de la U. Aquí les contamos cuáles son las principales actividades y noticias de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede Bogotá. En su compromiso por elegir dar lo mejor por medio de la transparencia y la confianza a la comunidad académica y a la opinión pública, la sede de Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia presentó su informe de gestión del Balance Social 2014, el cual representa los logros del segundo año de su Plan Estratégico Nacional para los próximos ocho años. Navegando juntos, el Plan Institucional 2013-2022, que se ha implementado en las 18 sedes de la universidad, fue presentado a la comunidad estudiantil, con sus diversos logros en materia organizacional, cobertura y calidad, resultados financieros, entre otros aspectos en el cual se han visto beneficiados en la sede de Bogotá. Sector público y privado dieron sus apreciaciones y coincidieron en que esta práctica es un buen ejercicio para generar confianza a los futuros estudiantes de la institución. Pensamos que es un ejercicio que debe hacerse rutinario, permanente, que debe ser una parte de la cultura de todas las entidades, pero más en este sector en el que el país debate hoy la calidad de la educación, en qué se invierten los recursos, cómo se retroalimenta lo que reciben y lo que aportan a la sociedad las instituciones educativas, pues creemos que es muy importante y muy valioso que la universidad adelante esta experiencia y lo haga de manera regular. Mi percepción es que la universidad ha tenido una gran evolución en el tema educativo, en el tema tecnológico y especialmente ha tenido una buena acogida por parte de las zonas más apartadas del país y eso es lo más interesante, llevar la educación a esas personas donde el sistema económico es bastante de un nivel muy bajo. Esto beneficia mucho la institucionalidad, beneficia mucho, genera credibilidad en la comunidad, que las universidades también estén presentando rendición de cuentas, que también estén generando todas estas alianzas tanto con el sector público como en el sector privado. Este tema de rendición de cuentas da cuenta del impacto, yo creo que eso es lo que hay que resaltar, el impacto de los proyectos, el impacto de la obra social y el impacto de la incidencia que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia frente a lo que hace a su misión. Es importante ver cómo en cuestión de números, vemos que es una entidad sólida, que se mantiene en el mercado y sobre todo que ha crecido y que apoya más que todo la parte social, creo que eso es lo más importante. El pasado sábado 6 de junio, estudiantes de odontología de noveno semestre presentaron la sustentación de su tesis, la cual les da el tiquete para su ceremonia de graduación. Ellos se convertirán en la primera promoción de la Facultad de Odontología de la sede de Bogotá. Para la Facultad de Odontología es un orgullo presentar hoy nuestra primera promoción de graduandos. Ellos empezaron hace mucho tiempo y hemos visto cómo a medida que han pasado estos cinco años, han progresado en todos sus logros. El día de hoy en la sustentación de trabajo de grado, vemos la culminación de esta trayectoria. Es una felicidad muy grande, ha sido una carrera muy dura, cinco años de sufrimiento, pero igual estamos muy contentos al tener este logro y tener el privilegio de ser la primera promoción acá en la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Odontología. Somos la primera promoción de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Odontología. Se siente muy gratificante llegar a este punto y saber que lo logramos y que vamos a ser el grupo que va a abrir camino o trecho a los demás grupos que vienen de esta carrera tan bonita. Para nosotros, la primera promoción de egresados de la Facultad de Odontología es importante porque nos permite mostrar ante la comunidad nacional e internacional los trabajos de investigaciones que realizamos al interior de nuestra facultad. El tema de internacionalización es uno de los aspectos más importantes para la Universidad Cooperativa de Colombia. Por eso, para esta emisión invitamos a María Paula Cuevas, directora nacional de internacionalización, quien nos cuenta un poco acerca de los proyectos que ha llevado a cabo el departamento, además de unos detalles que nos entrega en primicia acerca del próximo Global Festival que tendrá como país invitado a Italia. Tenemos muy claro la beca Pasaporte, que se va a asignar nuevamente a los programas en el segundo semestre. La beca Pasaporte, que es para salir un semestre académico a estudiarlo en una universidad extranjera. Tenemos muchas posibilidades de becas que dan alrededor del mundo, entonces la información para que puedan acceder a ellas es muy importante, estamos muy pendientes de eso. Y un acompañamiento de la oficina de la coordinación local de internacionalización de Bogotá, acompañamiento porque normalmente las becas se pierden porque no saben ni cómo presentarlas o qué duro, qué difícil. Yo le ayudo, yo le gestiono, yo le ayudo y yo le lleno el cuento. Yo lo acerco a esa beca. Hay muchas becas que se podrían utilizar y de pronto por unos detalles chiquititos se pierden, fíjate. Entonces tenemos becas, tenemos el fondo Pasaporte, está la posibilidad de movilidad. Hay un fondo de internacionalización que tiene la sede de Bogotá y ese es para movilidad internacional y también para realizar el Global Festival, que el próximo semestre va a ser, nos hemos avisado, Italia. Esa es una primicia para Bogotá. Entonces todas esas estrategias salen de ese fondo que ya tiene la sede para desarrollar y para ejecutar. Recuerden visitar nuestra fanpage y nuestra página web www.ucc.edu.co Allí encontrarán más información académica e institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia. Les acompaño Camila Pinilla. Nos vemos en una próxima emisión del Magazine de la U. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!